Lecciones de la Biblia a continuación Ahora, después de que Dios nos elige, nos capacita y nos llama para hacer una tarea en su favor y en favor de los demás, las diferentes reacciones de responsabilidad. Lo primero que tenemos que hacer es saber si hemos estado conectados con Dios para saber o confirmar que el llamado de verdad vino de Él y no de otro tipo de cantos, de sirenas. Hay en la Biblia muchos ejemplos. Este que acabo de leer de Isaías, Él fue llamado, Él pidió capacidad y Dios le muestra la visión del trono, le muestra su gloria, lo purifica y Él dice, listo Señor, yo voy. E Isaías fue y cumplió con su labor. Pero ahí tenemos el caso de Jonás. Jonás fue llamado por Dios, fue enviado por Dios, capacitado por Dios, llevaba el poder de Dios, pero decidió huir y a las malas Dios lo utilizó como un instrumento para salvar a Nínive. Pero hubo muchos otros que fueron llamados y no fueron. Nosotros tenemos enorme responsabilidad con respecto a lo que Dios desea de nosotros y esa responsabilidad aumenta en la medida en que tenemos mayor educación, un mayor acceso a culturizarnos, más dinero, más influencia o más posición. El conocimiento que tengamos de Dios también nos hace altamente responsables en mayor o en menor grado. Por eso es nuestro deber acercarnos a Dios, preguntarle a Él. Yo escucho lo que Dios me dice a través de la Biblia. Ese es su método. Pueden haber el consejo de otras personas, puede existir otro tipo de señales, presentimientos, mi intuición. Pero hay dos formas de confirmar siempre si lo que estoy pensando o lo que quiero decidir está conforme a la voluntad de Dios. Está la oración y está el leer la Biblia. Muchas veces nos hemos equivocado creyendo que hemos escuchado la voz de Dios al entrar en un negocio, en una relación o en un cambio de nuestro trabajo. Pero siempre hay un Dios bueno, un Dios que está listo para atendernos, darnos la mano para que sigamos adelante. Esdras y Neemías escucharon ese llamado desde adentro y lo vieron a través de las necesidades de su pueblo. Y actuaron movidos por el Espíritu Santo al ver las necesidades. Abra sus ojos, míre hacia alrededor, vea cuáles son las necesidades de las personas que lo rodean, de la cultura, del entorno, qué podemos cambiar, qué podemos hacer. Siempre con prudencia, siempre guiados por la mano de Dios. Yo estoy plenamente seguro de que esa responsabilidad la podemos cumplir. Y que podamos decir como Isaías, Señor, aquí estoy, envíeme a mí. Yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. Que podamos reconocer nuestro papel diario en lo que Dios nos pide y podamos actuar conforme a la voluntad de Dios. Ayudamos a otros, somos felices y nos sentimos plenamente realizados. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.